Familia, aquí se quedan, aquí Gabs Comentando y estamos en el segundo episodio de la serie del Reconstruyendo Express del FC Barcelona, este Camino a la Gloria, que empezaremos, pues, o hemos empezado desde el auténtico barrio, que ya sabéis que lo estamos haciendo paralelamente con contenido exclusivo de la plazona morada, tenéis abajo el link en la descripción, y también con contenido exclusivo aquí en este canal de YouTube. Deciros, señores, ¿cómo ha ido la cosa hasta ahora? Pues, familia, francamente bien, el último partido que vimos en el último episodio fue la victoria contra el Elche por 2-0, y como veis, luego hemos tenido algún que otro partido complicado, como el partido entre el Real Madrid, que la verdad que jugamos muy bien, que por cierto, voy mejorando cosas sobre la marcha, el otro día las estadísticas del partido estaban justo detrás de mi cara, y no se veía todo bien, así que lo he cambiado al lado derecho y ahora sí se ve perfecto, ¿no? También he quitado por aquí el chat que había de los últimos que escribió en el directo pasado, y ahora, pues, no molesta tampoco, vamos mejorando poco a poco, ¿no? Así que, bueno, en cualquier caso, pues ahí veis que, que bueno, que ya veis que tiramos más que ellos, tuvimos un mejor esgipo, también tuvimos un penalti que falló Araujo, que ahora hablaremos de Araujo, que lleva 11 goles en la temporada, es que es una locura, yo lo dije, ¿eh? En el anterior episodio dije, Araujo va a acabar mínimo con 20 goles en la temporada, pues ya le quedan 9 nada más, yo creo que lo supera seguro, ¿eh? Se está hinchando, macho. En cualquier caso, como veis aquí, tuvimos un penalti que falló Araujo, que fue una mierda eso, pero bueno, hicimos, lo dicho, más saques de esquina, ganamos la posesión, fue un partido muy feo, tío, un partido muy feo, un partido en el que creo que jugamos bien, pero que al final, pues, nos la dieron, ¿no? Sobre todo en la jugada del gol de Karim Benzema, me encanta esto, tío, que pese a que ha pasado un montón de tiempo ya de este partido, podemos ver las jugadas pese a todo, ¿no? Y ahí veis un poquito, la verdad que este gol por su parte fue muy bueno, ¿eh? Sinceramente, ahí, bueno, creo que fue error del Engled, creo que en el Engled la toca y Benzema se aprovecha, pero fue un bonito gol, la verdad, fue un bonito gol, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, también luego jugamos contra el Valencia, donde tampoco nos fue excesivamente bien, ¿vale? También caímos en un partido en el que aquí sí que el Valencia nos lo explicó, en las cosas como son, no estuvimos a la altura de las circunstancias, yo diría, y al final, pues bueno, ganamos la posesión, pero al final ganar la posesión no tiene por qué traducirse siempre en victorias, ¿no? Y en este caso, pues como veis, pues no nos lo explicaron. Y a raíz de eso, decidí hacer un cambio táctico, chicos, y como veis, diréis, ¿qué es esto? ¿Una cruz? Pues algo así, más o menos, ¿no? Quitando la defensa, parece que sí, ¿no? Hice un cambio táctico en el que inicialmente puse aquí a un recuperador, pero no me terminé de convencer porque el recuperador es demasiado modo ancla, digamos, y como que está muy atrás y lo único que hace es recuperar y ya está, y luego pasa en corto, fácil, y no queremos un jugador así para un estilo de tanta, de tanto, digamos, creación de juego y tal. Tanta posesión y tanto tal que tiene este estilo táctico. Por lo tanto, puso un medio centro defensivo luego, ¿no? Y aquí tenemos un organizador de apoyo, pero este año no está funcionando muy bien. Y yo pensaba que iba a funcionar bien con jugadores tan buenos como Frenkie de Jong, que además es su posición natural, pero lo cierto es que no, que Frenkie de Jong no paraba de jugar mal, 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 y digo, tío, pues hay que cambiarle. Le puso un organizador de ataque también, variando posiciones y nada, como el culo. Y finalmente luego acabé poniéndole, pues, como centrocampista de apoyo, ¿vale? Que, por cierto, voy a quitarlo del tema de variar posiciones, ¿vale? Porque lo tenía guardado de cuando estaba el organizador, ¿no? Y ha empezado a subir, a subir, a subir, y a día de hoy, pues está con un 7'10, que no está, no es al estilo Alex Collado, que va volando, sigue volando, pero no va mal, ¿no? Y luego el resto de arriba, pues bien, la verdad que ahí no ha cambiado nada en cuanto a eso. Lo único que vamos haciendo en los partidos en los que veo que el rival me juega al estilo directo es bajar un poquito la línea defensiva, o mantenerla mucho más alta cuando hacen un tiki-taka o van directamente controlando la posesión. La familiaridad ahí ha subido bastante, ya la tenemos casi, casi perfecta. El tema posición role es más complicado, pero bueno, estamos trabajando en ello, sobre todo por los organizadores en banda, que son roles un poquito más raros de ver y demás, pero la verdad es que todo funciona a pedido de boca bastante bien. La parte mala, las lesiones, chicos, las lesiones, o sea, en el centro médico, lesiones actuales, pues solo tenemos 3, pero mira esto, o sea, llevamos ya 16 lesiones y dicen que tendremos 108, que eso a veces se pasa también con eso, ¿no? Pero hemos tenido lesiones jodidas, hemos tenido lesiones jodidas y bueno, sobre todo las bandas, tío, cuando no le sacan amarilla, le meten patadas, se lesionan, es horrible, tío. La verdad que los carreleros apoyan mucho y aportan muchísimo, pero madre mía, la verdad de cabeza que dan. Pero bueno, ahí vamos, un poquito con ellos, recuperamos ya al Kun Agüero, estamos en proceso de recuperar a Dembélé, que le quedan todavía de 3 semanas a 2 meses y al que queda por recuperarse en breve es Jordi Alba, que se lesionó bastante, creo que fueron 2 meses o así durante lo que hemos hecho en la plazona morada. Ya le quedan de 6 días a 2 semanas, le queda ya poquito para estar de vuelta, ¿no? Y el resto, pues ahí está, con un Ricky Puch que lo vamos a vender a la vez, contribuyendo al sueldo en la venta, son 5 millones y contribuimos un poquito al sueldo también, ¿vale? Que eso no sé muy bien por dónde se ve, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es la oferta que hemos tenido que aceptar. Algunos dirán, está regalado, el club de hecho nos dijo que si lo vendíamos por menos de 10 millones era regalarle, pero la realidad es que no estaba jugando, estaba dando problemas, se estaba quejando y toda la historia y hemos dicho, mira, pues a la mierda, cogemos y a tomar por culo. Y lo hemos vendido como se ha podido. Braidwick también ha pedido salir, le hemos intentado vender y no ha llegado nadie a por él, por un tití tampoco llega nadie a por él, incluso estamos contribuyendo al sueldo para ver si así se llega a buen puerto, a alguna gestión y no hay manera por ahora. Y Coutinho me lo quiero quitar, y me lo quiero quitar, chicos, no está jugando muy mal que digamos, pero me lo quiero quitar porque mira cómo está la economía ya en menos de 17 millones, chicos. Estábamos en positivo en el anterior episodio, pero claro, las deudas son las deudas. Mira esto, no he visto yo más números en toda mi vida, macho, en toda mi vida, ¿eh? Es una burrada, es una burrada de lo que se debe, los préstamos que hay, lo que tienen que pagar mes a mes y pese a que nos va volando porque hemos ganado todos los partidos en la fase de grupos de la Champions y cada vez que ganas un partido en Champions ganas casi 3 millones, pues pese a eso y pese a los ingresos de taquilla y alguna cosa más que nos hayan dado, no somos solventes económicamente, ¿no? Y es así, hay que hacer caja, chicos. Y la verdad es que con un collado tan bestia como lo tenemos, pienso, ¿y Dembélé cuando llegue, dónde le pongo? ¿Vendemos a Dembélé? ¿A Dembélé? No lo sé. Lo que sí sé es que le hemos subido el sueldo, hemos renovado a Dembélé porque le acaba el contrato y ha pasado de cobrar de 16 millones, creo que era, a 20, ¿no? Un sueldo considerable, pero también para mantener la cláusula alta, porque la cláusula que tenía era altísima, creo que eran 500 millones y claro, FM es como es, no te van a aceptar una cláusula tan alta y le he puesto 250 porque creo que si no se lo van a acabar llevando y demás. Y bueno, pues eso, ¿no? Ahí está Dembélé, que habrá que ver a ver cómo lo hacemos para ponerle. Solamente entre por esta zona, ¿vale? Porque por aquí juego con organizadores. Pero iremos viendo a ver cómo nos lo montamos porque, como digo, Dembélé... A ver, hay que vender, tío. Hay que vender y ya te digo, Coutinho, me estoy pensando en venderle, tío. Lo que pasa es que él no se quiere ir, tío. Y se va a rayar si le ofrezco equipos, tío. Probablemente, ¿no? Es un jugador que vale 50 millones. Yo voy a poner en la mesa 50 kilos, tío, pero lo quiero vender, tío. Lo quiero vender porque nos tiene que ayudar a hacer caja como sea, tío. Voy a ofrecer equipos. Él dice que no reaccionará bien al haber sido ofrecido, pero me da igual, la verdad. Es una mierda, no me da igual en cierta medida porque soy consciente de que puede generar problemas ahora en el vestuario. Pero es que necesito vender y sacar pasta, tío. Y nos llega una oferta del París. 37 millones. ¿Serán ratas, tío? Es muy de rata esto, tío. Están jugando con nosotros porque saben que estamos jodidos económicamente y nos dan 37 millones y medio. Es una mierda eso, ¿eh? Pero bueno, él se quiere ir y liberaríamos 23 millones de sueldo, tío. Es un win-win, ¿eh? Es un win-win, chicos. Es un win-win igual, ¿eh? A mí si me hubieran dado 40 millones me hubiera quedado también igualmente contento. Nos han dado 37, pero liberamos 20 millones de masa salarial, que es lo más grave que tiene este fulcro de Barcelona. Es por donde tenemos que quitarnos pasta por donde sea, ¿no? Algo es algo, tío. Algo es algo. Así que si se pira, bien. Y parece que no se lo ha tomado tan mal, ¿no? El Paris Saint-Germain. O sea, quiero decir, Coutinho para irse allí. O sea, que bueno, a ver qué ocurre. Mientras tanto vamos avanzando y como veis, en el calendario nos ha ido muy bien, tío. Al margen de esas dos derrotas, todo lo demás ha sido victorias, ¿vale? Han sido partidos algunos complicados, como el 1-0 al Villarreal, que no da tregua. Es un equipo que hasta ahora está sorprendido a todos. Fíjate, 34 puntos. Tan solo ha perdido un partido y ha sido contra nosotros. Y uno que empató contra el Sevilla, ¿eh? Y ha ganado 11 partidos. Es una barbaridad. Lo mismo que nosotros, realmente. Solo que nosotros hemos perdido dos partidos, pero habíamos una racha que actualmente es la mejor de toda la competición, ¿no? Estamos con 33 puntos a uno de líder. Y también a uno por debajo está el Real Madrid, ¿no? Con un Araujo, chicos, que va pichichi de la liga. ¿Pero qué es esto? Jugar del partido al ex Collado, quedando allá dos meses el mejor del mes de la liga. También hemos sido dos meses nosotros el mejor manager del mes de la liga. Y la calificación media de Collado, que eso no tiene sentido. Al igual que la de Araujo. Araujo está volando, tío. Volando literal, ¿eh? O sea, hay que hacerle una estatua a este hombre. Le acaba el contrato dentro de dos años. Miedo me da, miedo me da eso. La verdad, porque a saber lo que hay que pagarle a ese tío para que se quede. Porque cobra dos millones. Cobra una mierda, para lo bueno que es. Literal, una auténtica mierda, tío. No sé cuánto cobra Piqué, 6,2. Que en teoría se lo bajó el sueldo y tal, ¿no? Pero bueno, aquí sigue cobrando esa pasta, ¿no? Si le damos a contrato no sale ninguna cláusula de que esté cobrando menos, ni cosa rara. Tiene un montón de primas y toda la historia, pero aquí está cobrando sus 6 kilos, ¿no? Qué bueno, a ver qué hacemos con Gerard Piqué también, ¿no? Pero bueno, ya entra poco Gerard Piqué, acepta un rol más secundario. Ahora es Eric García el que va entrando por el engleto por Araujo. Que alguno pensara, Eric García hay dudar, no. La verdad que el engleto está a un nivel también soberbio, tiene 26 años y el engleto puede durar toda la partida, ¿eh? Yo no sé cuánto vamos a tardar en ganar una Champions, pero 26 años es muy joven, ¿no? Así que bueno, como digo, nos ha ido muy, muy bien en la liga. Hemos ido haciendo grandes partidos y hemos logrado pues clasificar a la siguiente ronda de Champions, líderes de grupo, que como digo, era de esperar, era un grupo muy sencillito. El que más miedo me daba es el Lille y al final ha acabado con un punto tan solo, ¿no? Veremos a ver en la siguiente ronda qué tal, que no sé exactamente cuándo se lleva a cabo la siguiente ronda, pero bueno, ya nos irán comentando cuándo es el sorteo y toda la historia, ¿no? Que por aquí pues... ¡Ah! Sigue habiendo partidos todavía. O sea, tenemos ya lo que es la aceleración ya conseguida, pero todavía hay partidos por aquí. Hay 6 puntos en juego. Yo creía que se había jugado ya todo, ¿no? Bueno, en cualquier caso ahora tenemos un paroncillo y el partido que se viene ahora es en la Real Sociedad, ¿no? Ha habido parones de selecciones, fíjate, 24 jugadores con la selección. Esperemos que no haya muchas lesiones. Este tío no me interesa. Patrick Sik, ya le tuvimos. No, este se... Lo estaba confundiendo con el Consorlo, del de la Real, ¿no? Este tío no me parece demasiado bueno, pero bueno, le voy a ojear, ¿vale? A ver qué tal. Si Gankov también le manda un ojeito. Álvaro Morata. La verdad es que no casa con mi estilo. No me interesa, la verdad. No quiero que me llegue más información. Este tío sé que es bueno, pero bueno, voy ojeándoles un poquito, ¿vale? Este tío le acaba el contrato, pero es un extremo puro y tal. Pero bueno, le mando un ojeo también para saber más información de él. Por aquí está Bruno Tavares, que parece que puede tener potencial, tiene pinta. Puede ser, vamos a ojearle un poquito. Reina, que es una bestia. No necesito más información de él. La verdad que es sumamente bueno. Aún así, me gusta tener ojeos completos de jugadores. Rafinha también es bastante bueno. Mando por ahí un ojeo. Rudiger, que parece que la han renovado en este caso, ¿no? Porque creo que le ha acabado el contrato, ¿no? Está lesionado ahora y tal. Bueno, le meto el visto sin más. Tampoco es que me interese excesivamente. Livakovic. Qué grande la serie de la Roma. Livakovic. También del Betis, que le fichamos. Muy buen jugador. Me gusta tenerle por ahí de cerca, ojeado. Por aquí Leroy Sané, que también es realmente bueno. No hace mucha falta saber más de él. Siris Móvile, que también es realmente bueno con 20 en penaltis, ¿eh? Pero bueno, tenemos a Araujo. No me hace falta Siris Móvile, ¿no? Por aquí me traen a Wirtz, que también tiene mucho potencial viajarle un poquito más a Wirtz. Dybala, que ya le conocíamos. Le acaba el contrato a Dybala. Es interesante. También me ha aparecido ya Mbappé, ¿vale? O sea que, bueno, habrá que ver qué se hace. Nosotros pensando en sacar pasta y, claro, también hay que pensar en lo que se puede ir trayendo en un futuro, ¿no? Gente libre que nos puede venir muy bien, ¿no? Y bueno, por aquí vamos a ir cumplimentando un poquito el entrenamiento. Que, bueno, como digo, vamos a darle caña. El otro día hicimos solo dos... Un partido, porque tuve que explicar mucho de la serie y demás. Y bueno, aquí sí es cierto. Hemos tenido un pequeño parón de selecciones y hace que todo vaya un poquito más despacito. Pero me gustaría al menos jugar un par de partidos, ¿no? Estaría bien, ¿no? A ver, por aquí habla un poquito de las lesiones, que son los que nos quedan, que hemos hablado de ellos hace poquito. Y Coutinho rechaza al Paris Saint-Germain. ¿Pero eres tonto o qué, tío? Voy a poner... Voy a poner 45 millones. Joder, si rechaza al Paris Saint-Germain, no sé, tío. Voy a hablar con él. Voy a decirle por aquí que... Que es lo mejor que puedo hacer en su carrera. Pero tengo las cosas claras. Así que, bueno. Se me raya ahí un poco. Movidas con Coutinho. Pero es lo que hay. No hay ofertas por Coutinho. Y vienen a por Braidwood. Pagan 8 millones. Contribución en el sueldo. Y en... Vale, pues del tirón. Del tirón. Pero ¿cómo pagan tanta pasta, chaval? Hasta luego, Lucas. Que Betty no vuelva. Voy a convencer para que se pire, tío. Lo siento, pero no tengo ningún interés en irme, ¿no? Yo le voy a poner transferible. Y voy a ofrecerle de nuevo a equipos. Y voy a poner contribución del sueldo de 5 millones. A ver si conseguimos hacer que llegue alguna oferta, tío. Sería lo suyo, ¿no? El United. 34 millones y quieren... Joder, es una mierda esto, ¿eh? Pero aún así no sale bien. 3 a 4 semanas de lesión de Pedri. Madre mía, ¿cómo estamos? Busquets sancionado. Y el United siguiendo a De Jong también, ¿no? Aún así no sale bien la gestión de sacarle del equipo. Si al final lo que hay que liberar es, como digo, masa salarial. Es lo más importante, ¿no? Busquets... No, es Seri y Roberto dos días de lesión. No es grave. Somos favoritos. Vamos a ver cómo juega el rival. Le gusta jugar al control de posesión. Vale, pues iremos tal cual con la tática tal cual. Conflicto de partidos. Y nos iríamos a jugar contra esa real sociedad a ver cómo va la cosa, ¿no? Por aquí vamos a mirar un poquito de entrenamiento para ver qué tal lo están haciendo. Que esto es otra de las cosas que a lo mejor, pues, no visteis el otro día. Pero que también viene bien, pues, elogiar a los jugadores que están haciendo las cosas bien. Para, pues, bueno, decirles, pues eso, que sigan así. Esto igual, próximos episodios que sean para YouTube, pues igual me lo salto. Pero como es la primera vez que lo enseño, pues también me apetece, pues, que lo veáis un poquito, ¿no? Voy a criticarle la evolución a Wage que se ha recuperado hace poquito. A este no le digo nada. Bueno, pues avanzamos que nos vamos a por el partido, ¿no? Fichaje de Coutinho pospuesto por viso de trabajo. Bueno, pues a ver si se lo dan, tío. A ver si se lo dan porque nos vendría increíble. Y nos quitamos ya de media a Coutinho, ¿no? Que sería lo suyo, ¿no? Bueno, de cara al partido, tenemos luego un encuentro contra el Lille. Pero ya no nos jugamos mucho en ese partido. Así que, con todo voy a forzar para que vayan los buenos. Para, en este caso, dar la talla contra la real. Va a jugar Frenke, aunque está un poquito cansado. Y Pedri está lesionado. Así que por ahí voy a poner a Demir, probablemente. Sí, vamos a meter a Demir. Cambio a Des por la banda. Sergi por Valdé. Ahí está. Y Pedri, pues bueno. Vamos a cambiarle por Ricky Puch, mismamente, ¿no? Ahí está. Pues ya estaría en principio. Ansufati también está un poquito cansado. Bueno, voy a poner a Memphis de segundo. Y me llevo por aquí al Kun Agüero, que también está cansado. Tío, es que vienen cansados de la selección. Nada, pues voy con Ansufati. Voy con Ansufati. Y vamos con este equipo, chicos. Vamos con este equipo. Vamos a darle caña. Vamos a jugar contra esa real sociedad. Y a ver qué tal nos va, señores, en este partido. Que probablemente sea complicado, ¿eh? Es decir, últimamente lo hemos hecho bien. Pero que quiero que trabajen a tope el partido. Que lo hagan lo mejor posible. Porque a la mínima nos la puede liar. La Real siempre es un equipo complicado. Este equipo, pues eso. Comandado por Imanol Alguacil. De árbitro tenemos a Mario Melero López. Que bueno, que no suele hacer mucha roja. Así que bueno, siendo agresivos creo que nos va a ir bien. Y yo creo que va a ser un estilo parecido. El que va a intentar plasmar la Real Sociedad. Aunque yo creo que contra nosotros no deberían de poder. Y menos en el Camp Nou. Veremos a ver qué tal. Arrancan con muchísima posesión, ¿eh? Pero bueno, supongo porque han sacado ellos. Y han manejado ahí la pelota un buen rato. Ahora ya veis que la cosa va variando. Y a ver qué tal este partido. Qué tal juega el Villarreal. ¿Dónde juega? Juega contra el Getafe en el campo. El Getafe. Bueno, a ver si el Getafe da la sorpresa. Saca por ahí un empatito. Vendría muy bien. Y el Real Madrid juega contra el Celta, ¿no? En casa. Yo creo que ese partido lo va a ganar seguro. Oye, estamos jugando regular, ¿eh? Voy a pedirle más. Porque han tenido ocasiones de atrás. Ninguna. Y palón para la Real Sociedad. Ahí está Lustondo. Para Lenormand. Toca la defensa de la Real. La saca jugada Yanusay. Ahí la controla. Abre a la banda. Corta Seriño Dest. Que ya ha jugado para su portero. Y vuelta a empezar para el FC Barcelona. En el 21. Ahí está el Englet. Tocando para Nico. No he puesto a Busquets en este partido. Últimamente estoy poniendo a Nico más. Para darle oportunidades. Y para que así pueda progresar. Pero igual este partido a lo mejor debería haberlo buscado. Haberlo jugado Seriño Busquets. No lo sé. Quizás sí. Pero bueno. Ahí está Nico filtrando. Buen pase. De la... Hijo del Mítico. Y Ansu Fati. Que se va increíble del portero. Y pone el primero. Ahí está el tercero. Para Ansu Fati. Que cada vez funciona mejor. Recordad que en el anterior episodio. Tenía estrellas de plata. En la posición de delantero sorpresa. Porque no tenía ni puñeteres de jugar ahí. Con perdón por la expresión. Y a día de hoy ha mejorado muchísimo. Ahora a día de hoy tiene ya dos y media. Es rápido. Los jugadores de buen nivel se acostumbran rápido. Y ya os dije que él tenía muy buenos números para hacerlo bien ahí. Y bueno. Pues ahí lo veis. Mete golito. Poco está metiendo muchos goles. Pero bueno. Yo creo que es un año en el que tiene que adaptarse. Para acabar siendo una pieza sumamente importante. En esa posición. Y para nuestro equipo. Valde con ella. Ahí la pierde. Se duerme. Ya no sé que se la roba. El ex del United. Que la toca para Zaldúa. Ahí está aguantando el 2. Cede para El Ustondo. Balón en coto para Zuby Mendy. La bola que le va a Merino en la medular. Ahí aguanta el 8. La pone para hoy alzado. Al pelotazo largo. Buscando el desmarque de Janusay. Corta Valdez y escuero de Ter Stegen. Ahí la mete rasita para la inglesa. La tiene Araujo de nuevo. El uruguayo. A ver si tiene hoy algún remate de cabeza en algún saque de esquina. O algún penalti. ¿Por qué no? Para seguir engordando su marca en cuanto al pichichi de la liga. Collado que la tiene. El 6 que la toca por dentro para Demiro. Ojito que se marca de nuevo. Ansufati por dentro. Es un coladero. La va a tener el 10. Mano a mano. Ramiro tapa. Salió un remate complicadito ahí. Pero bueno, oye. Va a ser un saque de esquina del cual podemos sacar mucho de esta jugada. Ahí va Collado. El encargado de colgarla la mete con Rosquita al primero. Araujo arriba. No las mete todas tampoco. Tiene también un margen de error interesante. Pero bueno, que igualmente se está hinchando. Se está hinchando porque es soberbio de bueno. No me dejan poner gritos desde hace ya bastante rato. Des con Ansufati. Ahí la bola de nuevo para el diestro. Balón para De Jong. Ahí la toca atrás para el Inglés. Toca y toca el Barça. De Inglés en cortito con Araujo. Ahí la tiene el 4. Juega para Frenkie de Jong. El holandés con Memphis Depay. Están los compatriotas. Esa selección holandesa. Demir que la juega para Valde. Va a llegar por la izquierda el zurdo. Ya sabéis que está supliendo el lesionado Jordi Alba. Demir de nuevo cortito para Valde. Ahí la tiene la cuelga. La hoy al remate. Ansu arriba. Tengo que decir que Demir, Nico, Gabi. También. ¿Quién más? ¿Quién más? Valde. Están teniendo tutelas. Tutelas de gente experta del equipo. Para que les ayuden también a adquirir habilidades especiales. Para que básicamente vayan mejorando de mejor manera. Voy a pedirles un poquito de calma. Está bastante en la mierda Ansu Fati. Está muy cansado. Pero está tirando del carro. Y tenemos jugada. A ver si esto acaba en gol. Ahí va Collada. La meta a la hoy. El remate. Araujo. ¡Vamos! ¿Cómo no te voy a querer? Araujo. ¿Cómo no te voy a querer? ¡Qué grande es, tío! Es que es muy bueno, tío. Madre mía. Pues ahí va el Pichichi. Ahí va el Pichichi de la liga. La libretita, chicos. La libretita que es brutal. Si se sabe hacer bien y tenemos buenos ejecutores. Collado que la cuelga increíble. Y ya pues Araujo que hace el resto. Y tenemos la última en la primera parte. De nuevo la réplica. Y el Englet que la manda al palo. El rebote lo saca a la defensa de la Real. Y creo que saque esquina para el Barça. Madre mía, esta reta final de la primera parte. ¿Cómo se ha puesto? Pues no. Dicen que ya está bien. Que el córner para la segunda parte sí, eso, ¿no? Voy a decirles que, bueno, que no bajen el ritmo. Que están jugando muy bien. Pero que tienen que seguir así porque en cualquier momento la Real nos la puede explicar, ¿no? Así que por ahora muy bien. Ganando el partido con Solvencia. Vamos a dejarles ahí que, bueno, están motivados por la charla que le hemos dado en el descanso. Y ahora haremos algún cambio. De hecho voy a hacerlo ya. Valde va a salir por Des. Cambio a Valde por Sergi Roberto. Quito también a Ansufati que lleva mucho tiempo cansado. Vamos a meter por ahí arriba quizá meta a Gabi, puede ser. Sí, vamos a meter a Gabi por ahí arriba. Y Frenkie de Jong también necesita cambio. Vamos a meter por ahí probablemente a Nico. Y a su vez meto por ahí a Busquets. ¿Vale? Hacemos ahí los cambios. Priorizo darle oportunidades a los chavales que quiero que progresen, ¿no? Quiero que meta otro gol a Araujo. Pero podía ya pensar en cambiarle. Pero vamos a ir así. Vale, tres cambios en la primera ventana. Tenemos, como sabéis, tres ventanas. Así que, bueno, de momento lo dejamos así. Que creo que estamos jugando muy bien. Y tenemos jugada Sergi Roberto. Roberto, que recién entra al campo y ya la ha jugado para otro recién entrado. Gabi, que pone otra vez el balón para Sergi Roberto. Ahí va el diestro y hasta el fondo la mete colgada. Tapona Muñoz. Se va de la segada a Roberto. La mete rasa para Gabi. ¡Toma! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! Gabi no es un wonder kids como tal. No es el típico chico maravilla de este videojuego. No le ponen como que va a ser Jesucristo. Pero estamos tutelándole. Estamos dándole minutos. Y bueno, probablemente mejore más de lo que se espera. O de lo que se pensaba. Y a ver qué tal. Pero ya os digo que probablemente mejore más Nico también. Mejore más Demir. Pero bueno, ahí está Gabi también que apoya y aporta siempre que puede. ¿No? El Ustondo que recibe la toca para Zubimendi. Ahí está Merino que la pega. Balón al palo. Y Araujo que se la quita de medio. Os digo, creo que a Araujo le sacaré luego. Voy a pedir de nuevo otra vez un poquito de calma. Y lo dicho, Araujo es el que más quemado está junto con Memphis Depay. Así que probablemente, pues como me quedan creo que dos cambios, saca a ellos dos. Gabi para Busquets. Ahí caracolea. Sergio Busquets la pone para Demir. Balón hacia Des. Rápido, fácil. Tocando el Barça. El tiki-taki. Balón a colgado que saca Lenormand. Y esa bola que la va a intentar bajar y ganar. Roberto y lo hace. Jó para Collado que la empala. ¡Uy! Y es que Collado va volando. O sea, lo de Collado es increíble. Fíjate, un 8 de media también es porque centra mucho. Y saca mucha asistencia por eso. Pero es que se está hinchando. Lo de Collado es exagerado, tío. De verdad, ¿eh? Qué descubrimiento, macho. Porque no sé por qué está dando pao en este juego, tío. Es increíble, ¿no? Nico lesionado. Bueno, pero va a seguir, ¿eh? ¿O no? ¿O le cambio? Nada, venga, vale. Cambio por Ricky Puch. Y al final pues me va a quedar solo un cambio. Que va a ser quizá Dest. No, va a ser Depay probablemente. Y va a meter por ahí a Peque. Así que, bueno, ahí hacemos los cambios. Entra Peque, que también le subimos del filial. Y que está teniendo mucha oportunidad, ¿no? Ricky que la tiene. Ricky la pega. Ricky la hace. ¡Vamos, Ricky! Muy parecido al tercer gol que hemos metido en este partido. La verdad que una soba increíble a Real. No me esperaba tremendo a soba a este rival. Estamos reventándoles, ¿eh? Nada, voy a elogiarles. Creo que se lo merecen. Voy a poner ya estilo equilibrado para... Pues ir calmándonos un poquito. Porque creo que este partido está ya más que hecho. Y nos pondríamos líderes en la liga. Vamos, vamos. Que ha costado mucho lograr esto. Creo que por primera vez a lo mejor, ¿no? Porque en todo momento el Villarreal estaba con mismos puntos que nosotros. Creo que quitando la primera jornada. Que igual ahí sí que estábamos líderes al final de la primera jornada. Nunca antes logramos terminar una jornada líderes, ¿no? Joder, se puede llamarse en solitario. Que eso sí que nunca lo habíamos conseguido en lo que va de temporada. Busi que la pone a la derecha para Roberto que recibe. Pisa a Aria. Sale de ella. Aguanta el 20. A ver qué hace el diestro. Le cierran bien pero se hagan suelto. Esto lo pilla Alex Collado que lo aguanta el 6 en corto para Roberto que se va al suelo. Va a haber penalti. Lo va a tirar a Araujo que no quise cambiarle porque quería más goles de él, ¿eh? Bueno, otra cosa es que lo concedan ahora. Tienen que comprobarlo ahí en el VAR. Mario Melero López. Y otra cosa es que luego Araujo lo mete. Vale, la primera parte la tenemos. Tenemos pi y medio ya de un nuevo gol de Araujo. Nah, ya estoy flipando, ¿eh? Para mí la diversión máxima es que Araujo acabe pichichi de la liga, ¿eh? Sería increíble, ¿no? Pues ahí va Araujo. Ahí va el 4. El descubrimiento uno de tantos. La pega el diestro. Y por toda la escuadra. Madre mía. Él dice, mira. La voy a meter pero la voy a meter bien, ¿eh? Aquí tonterías. No, ya que metemos una manita ahí. Estará contento Piqué en el banquillo. Ya que le metemos una manita aquí a la Real. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Pues ya estaría, macho. Qué barbaridad, tío. Qué apisonadora estamos creando, ¿eh? Estamos a uno del Real Madrid, lo he dicho. Primera vez que conseguimos tal hazaña, ¿eh? Bien hechos, chavales. Buen partido. Y la verdad que brutal. Y estamos en racha. Me sale por ahí un logro. Que luego voy a leer que es 10 partidos oficiales seguidos ganando, ¿eh? Nah, de locos. De locos. Bueno, ¿y qué ha pasado con el Villarreal? Ha pinchado, supongo, contra el Getafe, era contra quien jugaba 2-1, ¿eh? Qué bueno. Y eso que tuvieron un penalti y todo, ¿no? Y el Madrid, que con Vinicius ganó 1-0 al Celta, ¿no? Bueno, pues nos ponemos líderes en solidario, como digo, por primera vez en toda la temporada, digamos, ¿no? Y toda la partida también, ¿no? Elogiamos ahí a Araujo, que va volando. Increíble, ¿no? Y 7 partidos seguidos en Liga ganando también, ¿no? Es brutal la racha que llevamos. Y lo dicho, o sea, a seguir así, tío. Es el ritmo que hay que llevar, ¿eh? Sin lugar a dudas. Hay que jugar de esta manera porque, madre mía, así no nos para nadie, ¿eh? En el calendario, pues ahí veis esa racha, ¿eh? De esos 10 partidos seguidos. Y ahora vendría partido contra ese Lille, ¿no? Que sería partido, como digo, de competición de Champions, donde de momento, pues tampoco nos estamos ya jugando demasiado, ¿no? Yo creo que ya si ganamos este partido, oficialmente tendríamos ya la plaza asegurada, ¿no? De primera posición, ¿no? Por aquí un poquito de entrenamiento, lo configuramos, un poquito de compromiso. Hablan del Lille. Y lo dicho, yéndonos a lo que viene siendo la competición en el calendario, vamos a verlo. Estamos a 5. O sea, que si perdiéramos los dos partidos y ganara los dos el Dinamo de Kiev, nos podría adelantar. Estamos clasificados, pero no estamos clasificados 100% primeros de grupo, ¿no? O sea, que es importante, al menos, creo que empatar uno de los dos. Creo, ¿no? No sé si luego por la diferencia de goles, creo que no, porque hemos metido alguna otra curra. No creo que nos fueran a adelantar. No deja de lo que era Collado, Luis Enrique. Que Collado va demasiado bestia, tío. Va demasiado volando, ¿no? Por aquí hablamos un poquito de Collado también. Y de Araujo está en el equipo a la semana. Ahí está Araujo. Y Breitwit dispuesto a irse al Niza. Pues perfecto, tío. Liberamos, como digo, más de salarial. Nos dan un poquito de dinero que no está mal. Y algo que sacamos de ahí, ¿no? Y el momento de forma de Alba merece la llamada a la selección. Ahí está Jordi. Que, bueno, momento de forma antes de lesionarse. Como digo, lleva dos meses lesionado, ¿eh? Y, bueno, habría partido contra ese Lille. Y partidos, señores, que veremos ya, pues, en la parte exclusiva de, pues, la plataforma morada. Por aquí paramos. Espero que os haya gustado el resumen que os he traído. Como digo, veremos a ver qué hacemos con Demelé. Si al final acabo vendiéndolo o no. Espero que no sea necesario. Pero Coutinho tiene que salir. Y la otra opción, pues, sería, qué sé yo, tío. Vender a Piqué o algo así. Pero es que, claro, a Piqué no lo puedo vender, tío. Es que no hay mucho más. Ya es Demelé. Ya es Demelé. Pero, claro, Demelé tampoco lo quiero mal vender, macho. Porque Demelé, con lesiones o lo que sea, nos puede venir bien. Yo no sé, Coutinho, el tiempo... O sea, perdón, Collado, el tiempo que va a seguir así, tío. Siendo auténticamente Jesucristo. Pero, bueno, iremos viendo en cualquier caso. Lo veremos ya en el siguiente episodio. Que ya será, pues, el resumen de lo que hagamos en la plataforma morada. Más un partidito o dos. Iremos viendo, ¿no? Sin más, like, comentario y nos vemos en la próxima. ¡Chao!